La situación económica genera incertidumbre en los argentinos. En esta nota te recomendamos qué hacer con tus ahorros y en qué invertirlos. Ayer tuvimos dictamen en la Comisión del Senado de la Ley Bases. Eso hizo que la alza que había venido teniendo el dólar estos últimos días se haya recortado y que se haya tendido la baja, estabilizado un poco. Lo que bueno, incidió en forma positiva en el mercado, así lo vio. Hubo incremento de las acciones argentinas, de los bonos también. Lo que hace oportunidades para los inversores, para el ahorrista en general también, que quiere buscar una alternativa. Este tipo de cambio, en realidad el dólar repercute en toda nuestra economía, en el sector exportador, en el sector importador y en la economía general también en los precios. Entonces, esta baja hace que el ahorrista tenga que buscar alternativas. Y bueno, desde el EIVA obviamente brindamos esas opciones. ¿Y aquellas personas, por ejemplo, que tengan algún ahorro en peso, se les recomienda cambiarlo? Sí, bueno. El ahorrista tradicional, que está acostumbrado a hacer plazos fijos hoy, la verdad que las tasas no son para nada alentadoras ni tentadoras, porque han tenido un promedio del 30%, con una inflación que está muy por arriba. Bueno, desde el EIVA contamos con un montón de opciones, desde, no sé, letras del tesoro que están rendiendo cercana al 45%, la posibilidad de dolarizarse, dolarizarse con el dólar MEP, que es sin límite y con un simple clic, con una cuenta comitiente con nosotros lo puede hacer. Y también opciones en dólares, por ejemplo, con alguna rentabilidad, como son los preales, que han tenido una rentabilidad de un 17% anual. Es muy, muy interesante. Pero que, bueno, que sepa el ahorrista tradicional que, bueno, hoy el plazo fijo, como dijimos, está bastante en caída la tasa perso de la inflación. Bueno, hay opciones, hay opciones muy superadoras que, obviamente, desde el EIVA las brindamos. Bueno, en este último tiempo se ve mucho el invertir en bonos. ¿Esto es recomendable? Sí, bueno, siempre depende de los momentos en los que estén. Los bonos han tenido una alza importante este último tiempo, producto de la confianza que tiene el mercado, así lo ha demostrado. Creemos que siguen teniendo la posibilidad de tener una alza importante, así que sí, es una buena alternativa. Siempre es fundamental el asesoramiento, identificar a que cada uno de nuestros inversores, ahorristas, escucharlos a ver qué quieren hacer, para qué necesitan invertir, cuál es el objetivo, el horizonte temporal, y en pos de eso buscar cuál es el instrumento que más se adecue a ellos. Y en medio de esta situación actual, ¿qué expectativas tienen para los próximos meses? Bien, hay que ver cómo se terminan de definir las cuestiones políticas, qué termina de pasar con las aprobaciones en Senado y demás de la ley, por sobre todo la ley base, y en pos de eso ver cómo reacciona el mercado. Hasta ahora el mercado le ha dado la confianza al gobierno, ha estado acompañándolo, hay algunas cuestiones de complicaciones, obviamente, en la economía real, de la alta tasa de inflación, bueno, una recesión importante, pero contrario a lo que pasa en el mercado financiero, que ha tenido una respuesta muy positiva, así que bueno, de cara a lo que es el inversor, el que busca ganar la inflación, que busca capitalizarse, bueno, hay alternativas y oportunidades que creemos que se van a seguir estando. Gracias. 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 Gracias.